Y ahora viene otra marcha de mucho cuidado. Viene una mujer fuera de serie. Una mujer que ha marcado una época. Una mujer que ha creado su propio estilo. Una mujer que estoy segura que en todos los hogares de muchos españoles tienen discos de ella. Porque cuando esta mujer llegó a España, barrió con todo. Esta mujer es arte puro. Esta mujer es medio catalana y cubana. Con ustedes, Olga Guillot. ¡Gracias! Enseñaste que son maravillosas. ¡Gracias! que llegaste a mí como la tentación y el ancho de inquietud mi corazón. Yo, yo no concebía como se quería en tu mundo raro y por ti aprendí. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste por qué, por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti. Por eso me pregunto al ver que veo el amor ¿Por qué me olvidaste? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Maravillosa, maravillosa, querida. Muchísimas gracias, Sara. Olga, ¿qué has sentido cuando has vuelto a España después de cinco años que hemos estado sin ti, esta ausencia? He sentido que la música romántica no está desaparecida, que la gente joven se reencuentra al mensaje, a las cosas bonitas también y eso es muy importante porque eso quiere decir que todos los que interpretamos el cancionero latinoamericano existimos y eso para mí es una sorpresa muy agradable y me siento muy contenta de eso, de verdad. ¿Y vas a volver? Claro, contigo en septiembre. Ay, sí, sí, cariño mío. ¿Y ahora qué nos vas a cantar? Bueno, yo voy a cantar... Ay, esa mía, esa mía, la mía, la mía. La mía. La mía, la mía, la que me gusta, la que me gusta. No es la mía. Sí, pero lo que me gusta a mí... Bueno, pues es la canción que sé que es a mí. Miénteme. Miénteme. Miénteme, ma. Miénteme. Miénteme. Voy viviendo día de luz mentira Sé que tu cariño no es sincero Sé que mientes al besar y mientes al decir Te quiero, me resigno porque sé Que pago mi maldad de ayer Siempre fui llevada por la mala Y es por eso que te quiero tanto Más irás a vivir la bichia con tu amor Me bendito, siénteme una eternidad Que me hace tu maldad feliz Siempre fui llevada por la mala Y es por eso que te quiero tanto Más irás a mi vivir la bichia con tu amor Más irás a mi vivir la bichia con tu amor Que te quiero, me desvío la bichia con tu amor Y es por eso que te quiero, me es por eso que te quiero Y es por eso que te quiero, me es por eso que te quiero Malavad Feliz